Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, Fieras ondas mi bajer, van a hacerlos zozobrar, Mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré, Carta y brújula, yo en ti, Cristo mi piloto sé, Todo agita el huracán, con indómito furor, Mas los vientos cesarán, al mandato de tu voz, Y al decir que haya paz, cederá sumiso el mar, De las aguas tú, el Señor, eres mi piloto fiel, Cuando al fin cercano esté, de la playa celestial, Si el abismo ruge aún, entre el puerto y mi bajer, En tu pecho al descansar, quiero oír tu voz decir, Nada tema allá del mar, tú mi piloto siempre soy.